Vamos a echar un vistazo al mundo de los deportes. Primero ya están decididos los duelos de las Grandes Ligas. Además, Chivas no puede ganar y Messi seguirá sin jugar. Carlos Rafael nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? Tiempo de deportes en la temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y quedaron definidos los play-offs que arrancan este martes con la serie de comodines con los duelos Texas Rangers Tampa Bay Rays y Toronto Blue Jays Minnesota Twins por la Liga Americana, mientras por la Nacional se medirán Arizona D-Bucks con los cerveceros de Milwaukee y los Miami Marlins con los Philadelphia Phillies. En partido de la semana 4, mientras tanto de la NFL, Damar Hanley reapareció con los Bills ante los Dolphins luego del paro cardíaco que sufrió el pasado mes de enero por los Fins. Debon Eichen, en el segundo cuarto empató el encuentro con su segundo touchdown del juego, pero no fue la tarde de Tuatango Bailoa que solo consiguió un pase de anotación y sufrió una intersección. El quarterback de los Bills por su parte, Josh Allen, lanzó cuatro pases de anotación y corrió un touchdown para Buffalo que se impuso 48 por 20 arrebatándole a Miami el invito y el liderato de la división este de la conferencia americana. En tanto, en la jornada 10 de la apertura mexicano, Chivas una vez más no pudo ganar en el campo del Toluca. Guadalajara se tuvo que conformar con un empate gracias al histórico cabezazo de Ricardo Marín al minuto 68 y es que este fue el gol 4.000 en la historia del rebaño sagrado. 1-1 terminó el partido. Chivas no pierdió en el de Meso 10, pero suma seis partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y el Tata Martino se incomodó en rueda de prensa cuando le preguntaron sobre los rumores que afirman que Messi no jugará más lo que resta de temporada. Y es que la transparencia del Inter Miami sobre la lesión del delantero argentino comienza a generar suspicacia. Messi se ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos de Miami en la liga por una lesión en la pierna derecha y su baja para los juegos se anuncia unos minutos antes del inicio de cada partido. Messi, una vez más, está en dudas para el choque del miércoles cuando el Inter Miami visite Chicago. Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor. Así que, como dije, después está en el paso del tiempo, ver si lo que yo digo está bien o lo que dice... La verdad que no sé quién es que dijo esto, tienen la razón. Fueron los deportes, sean felices. Nos vemos.